Un ciudadano barranqueño denuncia el mal estado en el que se encuentra la infraestructura de la cancha Cotraeco, manifestando que representa un peligro para la comunidad que recurre a este espacio para realizar actividades deportivas y recreativas. Para denunciar el estado en el que se encuentra la cancha Cotraeco, en este momento podemos apreciar el estado de abandono y el estado de peligro que representa para los niños y para todas las personas que transitan por la cancha. El ciudadano hace el llamado a las autoridades competentes para que realicen la respectiva recuperación y mantenimiento de este espacio al que muchos barranqueños asisten permanentemente. Autoridades competentes que nos ayuden a arreglar las condiciones actuales de la cancha Cotraeco. Este es el estado actual, aquí podemos ver que permanentemente transitan los niños y las personas que vienen a hacer deporte a la cancha. Les agradecemos su gestión antes de que se presente un accidente. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen acción en este lugar lo más pronto posible y evitar que se presente una emergencia.